Compadre Pero perseguían los gringos Siempre se ha burlado de ellos Trabajando prohibido Lamberto es de Culiacán Un verdugo pa'l gabacho Saca costales de verdes Sin matarse en el trabajo Pero eso sí su cerebro Siempre lo miro pensando Escalando y escalando Siempre buscando trabajo Llego a las empresas grandes Hoy se encuentra saturado Pero pa' la compra y venta Pocos se le han igualado No nada más saco feria Algo les estoy dejando Y se va de mano en mano Todos salimos ganando El sol sale para todos Dice un dicho muy mentado Me entero cuando me fallan Porque yo no sé fallar Cuando son negocios chuecos Derecho debes marchar Se hace dinero y amigos Y nadie salimos mal Ahora desde sus gustos Disfrútenlo a su manera A sus padres y hermanos Nunca los deje por fuera Quiero que toquen canelos El monte verde o la higuera Quiero que toquen canelos El monte verde o la higuera